La joven autora local que se deshaya, nacida en el 98, número literario como pocos, acaba de lanzar su última obra, la primera de una serie que gira en torno a otro número, en este caso, eje central de la historia. Es una trilogía que trata sobre el número 36, sobre un misterio, un secreto que aguarda el número 36, que según se vaya leyendo, pues se va descubriendo. Tras por qué mamá, o las olas llevan las respuestas, No pases por la calle 36 apunta a la consolidación de un estilo propio, y la constatación de una sólida vocación. Cada vez estoy más convencida de que quiero ser escritora, me encanta cada vez que escribo un libro porque yo disfruto muchísimo leyéndolo, es como si, no sé, como si para mí realmente fuera nuevo, y lo disfruto muchísimo y estoy decidida de que lo que quiero ser es escritora. Al otro lado de la que se deshaya escritora está una chica que no deja de lado sus estudios, que no olvida a quienes la apoyan incondicionalmente, pero pese a todo, se agarra con fuerza a la que es, sin duda, su gran pasión. Los estudios, pues nada, voy en mi curso y siempre que puedo escribo y me encanta escribir, me sumerjo en lo que escribo y es mi pasión, es mi momento de diversión. Mi madre, que siempre está a mi lado en todo lo que me propongo, es una luchadora y todo lo que sean mis sueños, ella está ahí, a mí incondicional y bueno, y sobre todo madre. No pases por la calle 36 está a la venta principalmente en librerías digitales, caso de circulorrojo.com, su editorial.